Sonidero Travesura Mira Chucuchú, ¿no te quieres pasar de listo con el Sonidero Travesura? No te va a traer nada bueno Chucuchú, tú sabes que nosotros somos los reyes de la cumbia Y los embajadores del ritmo Ah, y los ídolos de las mujeres Y los amigos de todos los niños del mundo Tal vez estas imágenes te recuerden algo Ah, y qué lástima que tu consejo mundial de cumbia no existe Ni modo Mira Sal, ponte en trucha Espero que hayas aprendido la lección, Sal Si no, te la tendrás que ver con nosotros de nuevo Jugar con el Sonidero Travesura Es jugar con fuego Y no creo que quieras jugar con fuego Esta rivalidad apenas va empezando Así que, tú sabrás si te metes con nosotros Llegale, vente, vente Pronto llegaremos a recuperar ¡Pronto! Lo que estás usurpando Vente, 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 vente